arroba y comedios En casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos, con enfermedades crónicas y agudas, en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org, en casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapabocas, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede, transformamos San Juan en un polo deportivo, con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes, porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Un corazón argentino latió en Tokio, y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo. Hola, soy Brenda Sardón, remera paralímpica, y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento. ¡Vamos Brenda! ¡Vamos Argentina! Contáctanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Registrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! ¡Hora de escuchar! ¡Hora de escuchar! Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Yo orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Todo es orgullo nacional Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive paralímpico argentino Como todos los miércoles Aquí de 21 a 22 Por Ecomedios AM1220 Y también por diferentes plataformas De Paradeportes Donde pueden seguir este programa En vivo y a través de streaming Nos pueden ver a través de la fanpage De Paradeportes De la fanpage de Facebook De Fundación Paradeportes También salimos a través de Natación Paralímpica Argentina Y hago un paréntesis Tenemos un sorteo increíble Para hacer junto con toda la gente De Natación Paralímpica Argentina Y Ariel Cuasi Así que muy prontito Van a tener novedades También estamos saliendo en vivo A través de la fanpage De FADEPAC De la Federación Argentina De Deportes Para Personas con Parálisis Cerebral Y otras cuentas de Paradeportes Como nuestro Twitter Paradeportes OK Y el canal de YouTube Para Deportes Y también nuestra cuenta En Twitch Así que nos pueden seguir Por diferentes lugares Sintonizan la radio En el auto En la casa Y si no Directamente A través de un montón De plataformas Y redes sociales Que nos permiten ampliar Nuestro alcance Tanto en Argentina Como en todo el mundo Donde tenemos muchísimos seguidores Muy felices De acompañarlos una vez más Tenemos mucha información Muchas novedades también Hoy en un ratito Nada más Sé que está conectada Vamos a hablar con Laura Cometo Que es la presidenta De Parábola y Argentina Vicepresidenta De Panamérica En Parábola Y porque este sábado Vamos a realizar La Copa Fundación Para Deportes Metro Metro de Metropolitana Así que ya Laura Nos va a contar Con qué nos vamos a encontrar Este sábado A las 10 de la mañana Allí en el microestadio De Lomas De Zamora Con cuatro equipos Con Club Oeste Pergamino Los Paisanos De Hurlingan Y Tortuguita Así que en un minuto Ya estamos con Laura Hablaremos también Con Enrique Plantay Deportista paralímpico Esquiador El hombre del esquí alpino Representante En los Juegos de Sochi 2014 En Pyeongchang 2018 Y preparándose Para los Juegos De Beijing 2020 Del año que viene Del 4 Al 13 de marzo Dentro de muy poquito Se va a ir a Canadá A buscar la clasificación Así que Vamos a hablar De estos temas Y muchos más Tenemos lo que fue La Maratón de Buenos Aires Con Gabriel Sosa Con Andrés Viga Ariel Atamañuk Lucía Montenegro Con toda la gente Con Alejandro Maldonado Todos los que han competido Daremos la lista también San Juan Se prepara Para los Juegos Sevita Provinciales De Deportes Adaptado Tenemos los Murciélagos Y la Gira del Interior Fútbol para Amputados Y muchísimo más Para acompañar A estar con todos ustedes Hasta las 22 Aquí en Paradeportes Radio Saludos rápido A Joaquín Finat Mi compañero amigo Hola Juaco ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo andan? Todo muy bien ¿Cómo estás? Bueno Con muchas novedades Y Bien Acá estamos Tecnológicamente Hay que decir Que me acomodé Me adapté Gracias A los consejos De Damián De Nicolás Ya vengo Como 6, 7 programas Seguidos con camarita Así que Más vale tarde que nunca Bueno Tenemos novedades De fútbol Tenemos novedades De natación Hay un picadito De novedades Perfecto Fantástico Le mandamos un saludo A Nico Carrizo Que hoy no lo tenemos Aquí en el programa Pero está ahí presente Y también A Damián Schneiderman Nuestro hombre De todas las redes Y la producción De este programa Que nos pone al aire Permanentemente Un abrazo grande A Gerardo Subirana Operador allí En Ecomedios AM1220 Desde el estudio Dijimos Que hoy vamos a hablar Ahora La primera nota De esta noche Con Laura Cometo Presidenta de Paravole Argentina Vicepresidente de Panamérica Paravole Así que tenemos Muchos temas para hablar Sé que está en una reunión Así que Y salió un ratito Hola Laura Ahí te estamos viendo ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida una vez más A Paradeportes Radio Hola Ahí te escuchamos bien ¿Me escuchan? Perfecto Te escuchamos muy bien Hola chicos ¿Cómo están? Buenas noches a todos ¿Cómo están? Bien Contanos dónde estás Estás con una reunión Del Paravole ¿No? ¿Estás ahí? Estoy en En una cena De Secretaría de Deportes En el Club Litre Bien Así que bueno Nada Contenta acá Trabajando Codo a codo Ahí con Con Paradeportes Y Para bueno Para llevar adelante El torneo De este De este sábado Algo que teníamos Muchas ganas Que nos quedó Trunco en el 2000 Bueno no Lo hicimos en el 2018 Y después no lo podemos No lo pudimos Volver a hacer Y también se mezcla Con que teníamos Muchas ganas De hacer Un torneo Metropolitano Y bueno Un poco Dada las circunstancias Del Del COVID Que no se puede No se podía Incluir A equipos Del interior Aprovechamos Para hacerlo Para hacerlo Realmente Como Para lanzar El torneo Metropolitano Que tantas ganas Teníamos de hacer Así es Para poner un contexto Un poquito Lo adelanté Tenemos Este sábado 16 de octubre Desde las 10 de la mañana En el microestadio De Lomas de Zamora Cuatro equipos Club Oeste Pergamino Los paisanos De Urlingan Y Tortuguitas Así Organizado Tanto por La Federación Metropolitana De Volleyball La Secretaría De Deportes De Lomas de Zamora Y la Fundación Y la Fundación Para Deportes Así que Todos juntos Ahí Sí Eso Eso también Eso también Quería decir Que también Volvemos a Lomas Nosotros Casi siempre También articulábamos Con la gente Del municipio Y pudimos Hacer muy lindos Eventos Así que Bueno Una vuelta A todo Después de De los años De este año y medio Tan Casi dos años De Tan difícil Así que Así que contentos Con eso Y bueno Y con expectativas ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué nivel De jugadores? ¿Con qué nivel De equipo Nos vamos a encontrar En este torneo? Y va a ser un torneo Más heterogéneo Porque Que quizás El que viste El que viste En el 2018 2019 2019 2019 2019 2019 fue Sí Un nivel más heterogéneo En el sentido Que por ahí Hay gente nueva Que se está sumando Y que empezó a entrenar El equipo de Tortuguitas Creció muchísimo Y Este Y también Bueno Y Hurlingham La verdad Que se Se consolidaron Se consolidaron Un montón Digo Los nombro ellos Porque Porque quizás Oeste era Era el más viejo Y la verdad Que crecieron muchísimo Así que Estamos como A mí me da mucha alegría Cuando Cuando voy a un torneo O algo Y veo caras nuevas ¿No? No porque no me alegre De ver las caras viejas Pero bueno Digo No Digo que está bueno Que está bueno Que se Que se nos vaya sumando gente Eso la verdad Que es Es alentador Y quiere decir Que el camino Es por ahí ¿No? Cuando Cuando empezamos A tener gente Jugadores nuevos Así que Así que bueno Contenta Contenta Y con mucho trabajo ¿Cómo llegan Esos jugadores nuevos? Es boca en boca Se enteran por las redes ¿Cómo ¿Cómo es? Mirá Tortuguitas por ejemplo Tiene un gran captador Tiene uno de los jugadores Que es el que Armó Tortuguitas Él por donde va Va reclutando No me preguntes cómo Pero él va reclutando jugadores También las redes Nos ayudan mucho ¿No? Ya que Que se Que se nos vea Que se nos escuche También un poco El boca en boca Nosotros también Estamos tratando De De buscar En el En el deporte convencional En el voley convencional Y de hecho Bueno Tenemos varios jugadores Que En el voley convencional Que Que se sumaron También a las filas Del para voley Y Y bueno Un poco Un poco Con todo Una mixtura De las tres De las tres formas ¿No? De Del boca en boca Las redes Y La El reclutamiento O la captación personal Contemos un poquito ¿Cómo se juega El para voley? Dirálo Los cuatro o cinco tips Más destacados Para que ellos Nos están escuchando Bueno Vamos a contar El voley sentado Que es el de Ah Y antes que El voley sentado Que va a ser el torneo ¿Sí? Se juega en una cancha De diez por seis Se juega seis contra seis Como el voley convencional Con Con una red más baja Y con las mismas reglas La única diferencia Es que se puede bloquear El saque Y hay una Una regla Que se llama Despegue Que los jugadores No pueden Que deben mantener En contacto Una parte del tronco Con el suelo ¿No? Si no se les cobra Despegue Y lo que te iba Es eso con respecto Al voley sentado También este domingo En el municipio de Lomas Vamos a hacer un campus De beach para voley Hace ya dos años Que estamos trabajando El beach El Para voley playa Que se juega En la misma cancha Que el beach convencional La única diferencia Que tiene Es que Participan Juegan Tres jugadores En vez de dos También vamos a hacer Un pequeño campus Para 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 que se vea Para mover un poquito También a los jugadores Que se van orientando Hacia esa disciplina Hacia esa modalidad El voley sentado Quizás Tiene Tiene dos categorías Una es la BS1 Que son los jugadores Que tienen Algún tipo de discapacidad Visiblemente comprobable Como por ejemplo Una amputación De miembro inferior O miembro superior Y después Tiene la BS2 Que sería la mínima Que ya requiere Una evaluación médica Esto para A nivel competitivo Internacional Si lo hacemos nacional No 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 Tenemos la exigencia Salvo que Que consideremos Que ese jugador Puede formar parte De un proceso De selección Y la BS2 Que son Lo que se llama Discapacidades mínimas Que por ejemplo Puede ser Una discrepancia En el largo De miembros Puede ser Alguna Articulación Fija Que bueno En general Son todas Secuelas Ortopédicas Bien Ahora Te cuento ahí Dambién ahora Estamos a través del Streamiar Estamos hablando con Laura Cometo Dambién nos va a poner El cómo se juega Del parabola Y mientras estamos hablando Para aquellos que nos siguen Atrás de las redes Vamos a poner el Cómo se juega Donde vos también Sos protagonista Ay, se me fue la voz Ahí me escuchás bien Yo te escucho bien Ahí ¿Dami? Ahí Yo te escucho bien Laura Estamos hablando con Laura Cometo Que es la Presidenta De parabola Y Argentina Vamos a estar Organizando el próximo Sábado La Copa Fundación Para deportes Metro ¿Ahí me escuchás Laura? Creo que la perdimos Ahora un segundito Ay, estoy viendo Ahí te escucho Ahí te escucho Ahí mientras estamos hablando La gente que nos sigue Atrás de las redes Puede ver Lo que es el video De cómo se juega Que hicimos también Con Laura Y que por supuesto Está disponible En YouTube Y en todas las redes sociales El sábado también Va a haber Un campus De beach para gole ¿Verdad? A las 12 del mediodía Vamos a realizar uno Ahí la perdimos Un poquito Laura Ahí te recuperamos Ahí te recuperamos Estamos aquí en Para Deporte Radio Sí Sí, se me va la voz Te preguntaba Que el sábado También va a haber Un campus De beach De beach voley ¿Verdad? De beach para voley ¿Cómo? Que el sábado También vamos a organizar Un campus De beach para voley El mismo sábado Sí, de 12 a 1 De 12 a 1 En la cancha En la cancha De beach Del municipio de Lomas Vamos a hacer Un pequeño campus Bien Para mostrar la disciplina Y bueno Para Así que Así que bueno Va a estar todo muy bien Y el tiempo nos va a acompañar Esperemos que sí Va a estar lindo el sábado Te pregunto ¿Cómo fue Cuando los equipos Se enteraron del torneo De la copa ¿Cómo fue la recepción? Porque una cosa Es entrenar Y demás Y otra cosa Es cuando ya hay un torneo Más formal ¿Cómo fue la recepción De todos ellos? De los jugadores Y súper contentos O sea Todo lo que genere De vuelta el encuentro La competencia La motivación Es bienvenido Así que La verdad que Todos están Están muy motivados Hace dos semanas No Dos o una semana Bueno Se hizo un torneo De beach Que fue el primero Después de toda la pandemia En En Pilar Lo organizó Lo organizó Sí La profe Mara Peuker Y la verdad que Estuvo genial Fue Se hizo Beach Sentados Beach Parados Para beach Y había unas ganas Unas ganas de encuentro Así que Así que bueno Esto un poquito Para continuar ¿No? Con ese Con ese Empuje Bien Ahí ya están Las figuritas Publicadas Del equipo De Hurlingan Así que Podemos conocer También Las caras Y los nombres De cada uno De los jugadores Y durante la semana Iremos publicando Todos los A todos los protagonistas Los que nos faltan Exactamente Así que mañana Van a salir Tortuguitas Y esperamos Que la gente De Oeste Y Pergamino Nos manden las fotos Para armar Las figuritas De cada uno Así que Estamos con eso Te preguntaba En la semana Perfecto A fines de septiembre Hablabas recién Del crecimiento De la cantidad De gente Que se va sumando ¿No? El parabole Es uno de los deportes Que viene creciendo En los últimos años ¿No? En el 96 Vos lo dirigiste En los Juegos Paralímpicos De Atlanta Después Ay, Maxi ¿Sí? ¿Me escuchás ahí? Te estoy perdiendo ¿Eh? Yo te escucho ahí Te quería preguntar Por el desarrollo Te pierdo Me salto todo A ver ahí Ahí si me escuchás bien Hay un ruido de fondo Estamos hablando Con el agua Sí, me salta Yo te escucho Ahora trato De preguntar cortito El tema De la concentración Que hubo en el Senar Algo histórico Para el parabole Hubo una concentración De la selección mayor Contanos un poquito Cómo fue Qué significó Para el parabole Entrar al Senar Y hacer una concentración Más de una concentración Bueno, felicidad absoluta Imaginate que para los que venimos Del deporte El Senar Es O sea Hablo del deporte convencional Y haber logrado Hacer Bueno, ya llevamos dos De la De la de Centa York Fue un logro enorme Y bueno Como un premio también A todo el trabajo No solamente de los técnicos Del equipo Del staff Me refiero a todo lo que es La conducción Toda la parte de gestión Agradecer También a María De Lescartasini Que se sumó a trabajar Con nosotros Y es un poco La que gestiona Todo lo que tiene que ver Con 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 el Senar Y con Bueno, otras cuestiones más Y la verdad que Una Fue una Una alegría Y una Una emoción No podíamos parar De sacarnos fotos Este Estar ahí en los gimnasios Y bueno Nada Como que estamos cayendo Que estamos empezando A meter el pie En lo que es La La competencia real ¿No? Que era Nosotros este año Teníamos el Compte Osonal Recién ahora Por COVID Porque bueno Estados Unidos No llegábamos Casi ninguno De los países Con el tema Del visado Y además Bueno Todos los protocolos Que había ¿No? Correctos Pero bueno Teníamos poco tiempo Se terminó De Se terminó De cerrar Con todo lo que fue pasando Y bueno Nada Finalmente Se canceló Pero todo Todo iba En camino En camino Hacia ahí ¿No? Todo Todo el trabajo El camino No tengo que El camino final El camino final Imagino que es un juego Paralímpico ¿Sí? Pero bueno Entiendo que todavía Estamos un poco lejos Para eso Pero por lo menos Es estar en Santiago 20-23 Sí Medirnos Empezar a medirnos Y a realmente A tener La 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 verdadera El verdadero parámetro De dónde estamos Cuánto nos falta Trabajar Y sí Por supuesto Igual el camino Para un juego Paralímpico Es largo Y duro ¿No? Y sobre todo En un continente Donde tenemos Países Países como Brasil Como Canadá Estados Unidos Colombia Que son países Que nos llevan Mucho tiempo De trabajo Y bueno Y buenos equipos Por un lado Está buenísimo Estar en el mismo Continente Y tener Esa competencia Pero por otro lado También Bueno Dificulta Los accesos A ciertos A ciertos A ciertos A ciertos A más que Nivel A ciertas competencias ¿Qué jugador Tenemos en la selección Argentina Que decís Este Se pone El equipo al hombro Que está A un nivel Internacional ¿Tenemos detectado ¿Tenés detectado Hay alguno Que Tiene un nivel Distinto Es un jugador Distinto Y Sí Tenemos Tenemos Sí Tenemos Tenemos algunos Que la verdad Que nos están Sorprendiendo Y sobre todo ¿Sabés qué? Lo que a veces Nos sorprende Es cuando Realmente empiezan A hacerse cargo Y a tener La responsabilidad Como Jugador Porque Algunos Hacen deporte Hacen volei Convencional También Entonces Tomarse Cuando se toman El desafío En serio Y te das cuenta De esa transformación Bueno Nada Decís Acá hay mucho Acá hay mucho Potencial Sí En el torneo Del sábado Para no confundir A la gente En el para volei También Si se permite O en este tipo De torneos Que haya Deportistas Sin discapacidad Que también Se interen Al equipo ¿Verdad? Sí ¿Cómo va a ser El reglamento? En el reglamento Está permitido Dos jugadores Sin discapacidad Bien En este torneo Bien Perfecto Sí 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 Bien ¿Cómo está el amigo Patalini? Así que bueno ¿Cómo está el amigo Patalini? Patalini Patalini Bien Lo vi el otro día Patalini Muy bien está Entrenando Entrenando mucho Bien Bien ¿Va a estar el sábado? Supongo que sí Supongo que sí Encontramos ahí Con el amigo Patalini También Bien Bueno No sé si vendrá Melisa Melisa Angles Sí Melisa Angles Viaja Sí 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 Ahí tuvo que reforzar Melisa con algunos jugadores El equipo de Pergamino Que están muy cerquita Así que bueno También va a estar Mariano Va a estar el entrenador De la selección Mariano Montivero Con Club Oeste Sí 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 Bueno Gran nivel entonces Tenemos ahí una muy buena convocatoria Ya le recordamos Entonces Este sábado A las 10 de la mañana En el microestadio de Lomas de Zamora La Copa Fundación para Deportes Metro Para Deportes Metro De Metropolitana Con el acompañamiento De la Federación Metropolitana De Voleibol La Fundación para Deportes Y también la Secretaría de Deportes De Lomas de Zamora Así que De Zamora También vamos a estar ahí Con todos ellos Los cuatro equipos Una gran jornada Con las copas Con medallas El acompañamiento de De Gail ¿Hay un gol ahí? Acompañamiento de Sí, están de entrenamiento De empresas como Gail Torey Que nos va a estar ahí Acompañando también Con la hidratación Durante la jornada Así que Muy felices de poder estar ahí Laura Sí, genial En la cena Te vas a mandar a comer tranquila Pero bueno Queremos hablar con vos Queremos hablar del beach Queremos hablar de la selección Queremos hablar de la Copa Fundación para Deportes Así que Genial Ya te liberamos Mándale un saludo ahí Bueno chicos Si está Alejandro Pérez Mándale un beso grande Sí, lo tengo al lado Espero que no me haya comido No, no, no Mándale un fuerte abrazo Dale, le voy a decir Le voy a decir Bueno chicos Les mando un abrazote Y nos vemos prontito Mañana hablamos Gracias Dale, dale Gracias Un beso grande Chao chicos Hasta luego Laura Cometo Presidenta de Paravole Argentina Máxima responsable Del Paravole En nuestro país Vicepresidenta también De Pan American Paravole Contándonos un poquito Todos los detalles De lo que va a ocurrir El próximo sábado En Lomas de Zamora En la Copa Fundación para Deportes Metro Así que también De alguna manera El arranque formal Y oficial De una nueva temporada Del Paravole En la República Argentina Después de todo el encierro Después del COVID Bueno, que continúa Por supuesto No ha terminado La pandemia no terminó Continúa Así que hay que seguir Cuidándose Pero con el avance Como bien decía ella De nuevos jugadores De más equipos De una selección mayor Que ya puede Entrar al Senar Y poder hacer concentraciones No solamente La de Paravole Sino también La de la selección De Beach Paravole Haciendo Distintas concentraciones Allí En el Senar También charlando Sobre los objetivos Que tiene este deporte Tan importante Y tan concurrido Es uno de los deportes Estrella De los Juegos De los Juegos Paraparamericanos Y también De los Juegos Paralímpicos Argentina no tiene participación No ha tenido participación Desde Atlanta 96 Donde justamente Laura Fue la entrenadora Del equipo masculino Después el Paravole Entró en un bache En un vacío Sin jugadores Sin una estructura Y Laura Cometo Ya desde hace Más de 5 años Viene trabajando Para que el Paravole Vuelva a tener Esta dinámica Que vuelva a tener Equipos en todo el país Que vuelva a tener Una selección Juvenil Y selección de mayores Poder empezar A participar De torneos internacionales Y también En especial De un juego Paraparamericano De hecho Argentina En Lima 2019 Participó En todas las disciplinas Menos en Paravole Así que Es un gran objetivo Que a nosotros Desde Paradeportes El único medio De comunicación De la República Argentina Dedicado al deporte adaptado Desde la Fundación Paradeportes Nos pone muy contentos Poder avanzar Y trabajar Junto con Laura Cometo Y Paravole Argentina Y toda su gente Con los deportistas Con los entrenadores Con los ayudantes Y asistentes Así que Nos pone muy felices 21 a 30 Vamos a ir al primer corte De Paradeportes Radio Nosotros Ahora subimos a Joaquín Finat De estar por ahí Vamos a seguir un poquito Charlando de algunas novedades En un minuto nada más Volvemos al aire De Ecomedios AM1220 Y continuamos Con Paradeportes Radio Gerardo Ciburana Todo tuyo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios Ecomedios y los números De la suerte Y los resultados De las quinielas Recién sorteadas A la cabeza En la ciudad 7018 En la provincia 7326 En Córdoba 0685 Santa Fe Sortea a las 10 de la noche Montevideo 7126 Entre Ríos 9220 Aficiado por Mezquita Hermanos Cristales Ante el Salto de Alsina 2501 Informática Congreso Avenida de Mayo 1264 Locales 11 y 23 Locales 11 y 23 Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez Y Juan Bautista Alberti 6701 Y Emilio Castro Estina Elizondo de la Torre También 6701 Bueno, fueron los números de la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos mañana Después de la primera Hasta las 12.30 Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio De la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López 201 obras viales 12.316 kilómetros de autopistas Rutas y accesos Más de 2.000 obras en marcha En todo el país Obras que nos acercan Obras para construir Un país más justo Conoce más en Argentina.gov.ar Barra mapa inversiones Reconstrucción Argentina Ministerio de Obras Públicas Argentina Presidencia Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Sí a la casa propia Sí a fabricar acá Sí a vivir tu identidad Como se te cante Sí a pagar menos Expuesto a las ganancias Sí a la educación pública Sí a bajar la inflación Y a recuperar el trabajo Sí a volver a la cancha Sí a sentirme más segura Obvio que sí Claro que sí ¿Sabes que sí? Sí, re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a Diputados Nacionales Por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Para trabajar Trabajar y trabajar Por la Provincia Estamos Juntos Para que seamos Cada vez más Los que construimos Un nuevo rumbo Para la Argentina Lorenzo Natali Candidato a Diputado Provincial Por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad No solamente Poder andar sin miedo Tranquilidad Es tener trabajo Tranquilidad Es que no falte comida En la mesa Tranquilidad Es que tus hijos Tengan futuro Tranquilidad Es que la política No esté del lado Ni del otro Sino del tuyo Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Lista 508 Frente y vamos con vos Candidatos a Diputados Nacionales Por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Informate en Ecomedios Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Con Go Goal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina Número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Un corazón argentino latió en Tokio Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo Hola soy Brenda Sardón Remera paralímpica Y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento Vamos Brenda Vamos Argentina Contactanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar Para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas Presentamos Club Toyota La membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte Registrate en www.clubtoyota.com.ar Y empezá a disfrutar Tenés un Toyota Sos parte El básquet 3x3 Las selecciones y los equipos argentinos Siguen avanzando con sus entrenamientos Para el sudamericano Que va a ser el sudamericano de básquet De aquí de Buenos Aires Ya estamos Ahí nos avisa Gerardo Ya estamos en el aire De Paradeportes Radio Aquí en el Comedios AM1220 Gracias a toda la gente que sigue allí Nosotros en el corte Seguimos un poquito con el programa Haciendo algunos recordatorios Porque estamos en vivo A través del streaming De Paradeportes Recordamos que estamos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive Paralímpico Argentino Como todos los miércoles De 21 a 22 Aquí por Ecomedios AM1220 Y también nos pueden seguir Reiteramos A través de la fanpage de Paradeportes A través de la fanpage de Facebook De Fundación Paradeportes De Natación Paralímpica Argentina Y también de FADEPAC Y por supuesto A través del Twitter de Paradeportes Que es Paradeportes OK Y el canal de YouTube Y de Twitch También Paradeportes El agradecimiento A todas las empresas Que habitualmente nos acompañan La gente de Panamerican Silver Que también sigue Y apoya A las A las Lobas La selección argentina De básquet en silla de ruedas La gente de ITM Ortopedia Y de Billy Footwear ¿Sí? Con dos zapatillas impresionantes La de Billy Footwear Así que toda la gente de ITM Ortopedia Y Billy Footwear También nuestro agradecimiento Permanente La gente de la Secretaría de Deportes De San Juan La gente del partido De Parchiquita Todos los amigos De GoWol Y de En Casa Que también van a estar Participando De la Copa Fundación Para Deportes Metro De Paravolei De Volley Sentado La gente de Coloplas Acompañando siempre A Brenda Sardón También a Allianz El partner mundial Del movimiento paralímpico mundial Vamos a estar También realizando Más videos De cómo se juega Esta saga de videos Que venimos haciendo En 2019 Así que La gente de Allianz Acompañando Para seguir haciendo más videos Y la gente también de De Toyota Que nos está acompañando Permanentemente Y un saludo grande A Matías Arla De Unicfi Juaco No sé si estás ahí ya Te podemos escuchar Ok perfecto Te escucho bien Te estaba completando La información Con el fútbol de amputados Dale Dale de nuevo Vamos de nuevo Vamos otra vez Se jugó Una nueva fecha Que es la cuarta En este caso Del fútbol de amputados Un torneo federal Y cultural de corrientes Visitó a Mar del Plata Y le ganó los dos partidos A Real Voluntad De Mar del Plata Que juega en Sideni 3 a 2 2 a 1 Dejó fuera A Real Voluntad Ya no tiene chance De clasificarse En la semifinal Falta disputarse La quinta fecha Para ver qué dos equipos De la zona A Se clasifican Están con vida Entre comillas Los Leones De Tucumán Que ganaron el clásico Tucumano Los Cóndores De Mendoza Y ahora se aprendió Cultural Corrientes Recordemos que Por el lado B Se clasificaron Hace un par de semanas Los guerreros De Santa Fe De Rosario Perdón Y de Osteros De Córdoba Bien, perfecto Ahora sobre el final Vamos a repetir un poquito Lo que fue lo de los murciélagos Ya tenemos en línea A Enrique Plante Esquiador Paralímpico Ahí sí lo vemos Enrique Un amigo de Paradeportes Hola Quique ¿Cómo estás? Hola Enrique Buenas noches Bienvenido a Paradeportes Radio ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias a ustedes Por la invitación No, por favor Baja Vale, todo lo que cuentan ahí Me quedan escuchando La tabla No son Como están Otro deporte Te escuchamos un poquito Distorsionado A ver, ahora Me escucho mejor Ahí creo que un poquito mejor Ahí te saludábamos A ver, no sé No sé hasta dónde se escuchó Pero bueno Dale de nuevo Dale de nuevo Ahí se te escucha bien Ahora sí Bueno, bueno Bueno, muchas gracias Maxi A vos por evitar Y por Ahí te perdimos Ahí te perdimos Sí Estamos ahí conectados A ver, ahí con Enrique Plante Que es esquiador paralímpico argentino Representante en Sochi 2014 Y en Pionshan 2018 Donde fue nuestro abanderado Estuvo compitiendo Ahora Estuvo haciendo la pretemporada En el Cerro Castor de Ushuaia Dentro de muy poquitos días Se está yendo a Canadá A hacer A buscar la clasificación Para Beijing 2022 A ver Enrique Ahí sí te tenemos Creo que ahí te tenemos ahí ¿Ahora mejor? Sí, ahora mejor Ahí te escuchamos bien Bueno, sí Es internet Creo que fue el problema Nada más de conexión Sí, la verdad que Recién llegado Del Cerro Castor Hace muy poquito Fue una pretemporada distinta La verdad que Va una temporada de invierno Para nosotros Bastante distinta Porque nosotros Usualmente entrenamos En el Cerro Chapeco En San Martín de los Andes Por la falta de nieve Tuvimos que Hacer Cambiar Bueno Toda la planificación Y nos tuvimos que ir Al Cerro Castor La verdad que Muy bien recibidos Es un Cerro Esquique Es un centro Centro Esquique Que está preparado Para recibir equipos Sobre todo Equipos internacionales La calidad de nieve Es muy buena Tienen Tienen una Un piso Como le decimos nosotros Que Que está Es muy apto Para hacer esquí alpino Tienen un piso muy duro Que es muy bueno Para cuando nosotros Entrenamos Que la nieve esté dura Y la verdad que Bueno Se nota Que hay muchas Muchas ganas De que vayamos Nosotros a entrenar La verdad que Estuvo muy bien Lo aprovechamos un montón Hasta fin de temporada Y bueno Ahora Recién hoy Arranqué La pretemporada física Tuve casi Una semana Casi 10 días De vacaciones Sin Sin hacer nada Y bueno Arranqué Ayer Perdón La pretemporada física Para Para ya prepararme Para Vamos a Austria Al final Íbamos a Canadá Pero por problemas De Visas Y vacunas Que son las que te aceptan Para entrar al país Vamos a Nos vamos a Europa Ah perfecto Van a Europa Dijiste Austria Sí Vamos a Austria Vamos a hacer Tenemos Planteado Era el plan B O sea En realidad Nos gustaba mucho Ir a A Canadá Porque íbamos a entrenar Con el equipo Paralímpico Canadiense De esquí Y bueno Tenemos muy buena relación Teníamos casi 20 días De entrenamiento Con ellos ahí Pero al final Terminamos Por el plan B Que es mucho más accesible Para nosotros Menos lío Para poder entrar al país Y nos vamos a Austria Que vamos a entrenar Casi una semana En un glaciar Esas fe Se llama Y después Hacemos un Un bloque de carreras Y volvemos al glaciar Así que vamos a estar Hasta las fiestas Hasta Hasta más o menos Unos días antes de Navidad En Europa Pasamos las fiestas acá Y nos volvemos a Europa Ya para hacer todo lo que Va a ser el bloque De entrenamiento Y un par de competencias Copa del Mundo Antes de la De Entrar a la Villa Olímpica Bien ¿La clasificación Ya está asegurada O falta algo más? No, no No está asegurada En más Voy a correr Ahora en Austria Las primeras carreras Que corro Son para Para juntar los puntos Para clasificar Nosotros Necesitamos Un promedio De menor A 220 puntos IPCAS Para poder clasificar A los juegos Y bueno Yo hasta que Hasta mi última carrera Ante la pandemia Estaba Estaba muy por debajo De eso Así que Estoy en un punto Como tranquilo De que voy a llegar Con el nivel que tengo Pero bueno Hasta que no las corres Porque las carreras Pueden pasar muchas cosas En general Depende De las condiciones Las personas Con las que compitan En esa carrera O si me salgo Del trazado Y quedo descalificado Bueno Es una carrera Pero bueno Tengo bastantes oportunidades En enero Después de las fiestas Nos vamos directamente A Noruega Que hay un mundial Es el mundial O sea que no se pudo hacer Por pandemia El año pasado Siempre se hace un año Antes de las De los Juegos Paralímpicos Y vamos a estar 23 días En Noruega Entrenando Y compitiendo Y es otra segunda chance Que tengo otro bloque Con segundas chances Pero bueno Yo confío En que voy a entrar ¿Vas con tu entrenador? ¿Con Matías O'Reilly? Voy con Mati O'Reilly Todo el primer bloque El segundo bloque Mati Me acompaña solamente A las carreras Me voy con Con Triana Que es mi novia Que es la que me acompaña Bueno Que ya es parte De mi equipo Ella tiene muy bien Formada la logística De todo lo que Ella me acompaña Desde que yo empecé A competir Entonces ya es parte De la delegación Más La tienen en cuenta Para ser parte De la delegación De los Juegos Ahora De los próximos Juegos Así que sí Voy a estar así Y también Va Carles Corina Que él compite En Snowboard Y Nico Lima Que es un chico Que corre En esquí de fondo Vamos a estar ahí Representando a Argentina Porque es un Es un mundial Es una mini olimpiada ¿No? Es como Es solamente de esquí O sea De deportes invernales Así que bueno Es un gran evento Para estar Ahí recién nombrabas Bueno Nicolás Lima Que es de Ushuaia De la provincia De Tierra del Fuego Estuviste con él ¿No? Allí Sí Sí, sí Estuve Estuve Es un copado Nico No lo conocía tanto Lo conocía ahora Por haber ido ya A su entrenadora A la Mary Giraud Que es una genia total Y Una histórica Competidora Mary Giraud Compitió en los Juegos Olímpicos De invierno Sí Una referente Que es la entrenadora De Nicolás Lima Que va a competir Por primera vez En un Juego Paralímpico Hemos hablado Exacto Contanos un poquito Tu visión De Nico ¿Cómo lo ves? No, no Nico es un manija Lo que tiene el deporte Distinto Entre el mío Y el de él Que es Lo de él Es mucha técnica Pero mucho rendimiento físico Entonces necesitan Estar hecho un toro Sí o sí No te queda otra Si no te pasan por arriba Porque El entrenamiento físico Es fundamental Él ahora está En Brasil Entrenando con un equipo Con el equipo brasilero Paralímpico De esquí de fondo Que es muy fuerte Los locos Que no tienen nieve Pero están muy fuertes ellos Porque pueden entrenar Con unos rollers Que se ponen abajo de la silla Y bueno Nada Es muy importante El estado físico Y las ganas De hacer físico O sea De castigarte el físico Es muy importante Entonces Yo creo que tiene un gran futuro Está arrancando Pero bueno Tiene las ganas Y eso maneja Entonces yo creo Que va a andar muy bien Bien, bien Hay un referente De Tierra del Fuego Juvenil Muy joven Aparte También forma parte De la nueva generación O sea No es fácil Encontrar deportistas De invierno Que compitan En los Juegos de Invierno Así que Es importante Que también Está acompañado por vos Por Carles Codina Que es un español Que compite para Argentina Ha ganado un diploma Paralímpico también Así que también Es otro referente Sí Te quiero hacer una pregunta Creo que no da que ver Con esto Bueno Primero Quiero decir Que me causa Mucha gracia Escucharlo Cuando dice Manija Los locos Que van en nieve Tiene un Un vocabulario Muy divertido Para gente grande Como yo Y ahora Le queda bien Cuando dice Manija Y bueno Mi pregunta Enrique Más allá de este comentario Es Bueno Debimos jugar El tenis Con Tubio En el primer torneo El tenis adaptado Queremos saber Si yo quedo ahí O después Intentaste Robaste otra vez ¿Qué bujito ¿Qué bujito te quedó? No 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 En más Casi Estuve a punto De llevarme la silla A San Martín De los Andes Porque me fui en camioneta A San Martín Y Viste cuando tenés espacio Empezaba a cargar Meter cosas Bueno Casi me llevo Una silla Le había pedido Prestar a la ata Una silla Con la que me habían asignado A mí Lo que me di cuenta Es que Me gusta mucho Me gusta Seguir practicando Estaba Otra vez Voy con lo mismo Estaba re manija Con el tenis Estaba con profe particular Me entrenaba En el cenar Con los chicos Ahí De la ata Y bueno Estaba full Y Me noté que Me estaba cargando Un poco Los hombros Y demás Viste Tampoco Tengo 39 años Como que Noté que Algo me estaba Haciendo Esfuerzos extras Entonces Bajé un poco La intensidad En este periodo Pero voy a volver Voy a volver con todo Es más Ya me hice Amigos de tenis Y Había hecho tipo Mi circuito Para ir a jugar Con Mariano Con uno de los chicos De ahí De tenis Y la verdad que Me gustaba Me gustaba como un deporte Que además lo veo Complementario Con el esquí O sea Hay algo Hay algo que tiene Yo me acuerdo Que el equipo Japonés Cuando yo empecé A entrenar El equipo Japonés Era Tope gama Eran los mejores Eran Impatibles Y a ellos En el verano Los hacían Entrenar Tenis Hacían tenis Porque Nosotros Usualmente La silla Esquí La manejamos Con los abdominales Con toda la zona media Y toda esa movilidad Que buscáis En el tenis Todo el equilibrio En el sac Y la fuerza Que tenés que tener En la zona media Para las personas Que lo tienen Muy parecido Al esquí Entonces Me gustaba Me gustaba Me cerraba Por todos lados Pero bueno Ahora estoy Un poco frenado Bien Ahí Hablaba Recién Mis amigos De tenis Mis amigos Vos sos un tipo extrovertido No tenés problemas Para hacerte amigo De la gente ¿No? Enseguida Arrancás Soy amiguero Me gusta Me gusta Me gusta La verdad que Nada Creo que las cosas Que más me gustan Del deporte Siempre lo dije Es La gente que te queda ¿No? Me encanta Poder compartir El deporte Con personas Mi deporte Es un deporte Muy solitario ¿Viste? Que está mucho tiempo Solo En el esquí A mí me pasa Que hay muchos En el momento En el que Y sobre todo El esquí ¿No? Porque el esquí Hay muchos A mí me encantaría Tener un equipo De esquí O sea Compartir con otras personas Que representen A Argentina En esquí Y que me vaya Y viaje con ellos Yo ahora Soy 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 uno solo Nada más Voy con mi entrenador Viajo con mi entrenador Por más que tengamos Una relación Me encantaría Tener Esta cotidianidad De ir a entrenar Como en tenis Encontrarme con los chicos Entonces como que Que nada Cuando me meto en un deporte Que hay mucha gente Me gusta Me gusta Me divierte Estar con ellos Picantearte Intentar ganarle Por más que te pasan por arriba Todavía me pasan por arriba Pero bueno Ya lo voy a agarrar Y ese tema De que sos Un tipo tan extrovertido También Fuiste planteando Otros temas Vinculados A lo que tiene que ver Con la discapacidad Que tiene que ver Con el sexo Y nombrabas recién A tu novia Triana Española Ella Hace más de 8 años Y un día Charlando acá Para Deportes Radio Bueno Te dimos un poquito Creo que Ningún impulso Pero vos Una idea que ya tenías Quería escribir el libro Sexistimos Sexistismos Esto Sexistimos 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 De existir Exactamente Sexistimos Sexistimos Bueno En qué libro Que habla de sexo Y discapacidad ¿Cómo viene Ese proyecto? Contanos un poquito ¿Cuánto falta? Como bien dijiste Maxi La verdad que fue No voy a atribuir Un porcentaje Pero fuiste Muy importante En todo esto Porque Era algo que yo tenía guardado Que tenía ganas Hace mucho Y en más Lo comenté con vos Casi en forma De broma Pero hace mucho Que quería hablar De un tema Que me parecía Que era necesario Tocarlo Del sexo Y la discapacidad Como que A mí Durante todo Yo a los 11 años Tengo el accidente Y me costó mucho Encontrar información Que me llenara Que realmente Valiosa Información real No tan No tan Pornográfica Por decirlo de alguna forma La verdad que me costaba Entonces Nada Me hubiera encantado Que alguien Hubiera escrito Experiencias De última Porque a mí También me costaba Encontrarme gente Par En silla Que me diga Che Proba con esto Anda por acá O No sé Comprate esto O fijate por acá No sé Eso es lo que yo Buscaba Más que Ir a hablar con un médico Que también lo he hecho Ir a hablar con un médico Y le digo Che ¿Por dónde viene la mano? Y en muchas ocasiones Me encontré con gente Que le daba Envergüenza Hablar Por más que sean Profesionales O que no tenían ni idea O que me daban Una pastillita No sé Un viagra Para Para tener una dirección ¿Entendés? Entonces A mí lo que me pasaba Era eso Yo buscaba Con Se existimos Y con Triana A raíz De una charla con vos Nosotros dijimos Bueno Estamos justo en pandemia Aprovechemos este tiempo Que tenemos Para empezar a escribir Este libro Que se llama Se existimos Que tenemos pensado Sacarlo justo antes De los Juegos Paralímpicos De ahora De Beijing Y la verdad Que es algo Que fue un tema Como que Esperábamos Que despierte interés Pero no tanto Fue increíble Increíble Toda la movida Que hay alrededor De este libro Y todavía no salió El Instagram A full Siempre nos lo escriben Están constantemente Pendiente Cualquier cosa Que nosotros subamos Tocamos Diversos temas En el Instagram Y va a ser Más o menos La base De todo lo que vamos A tocar En el libro Obviamente Mucho más profundizado Pero en general Es Es Contar experiencias De personas Que Que tienen Que mantienen Una vida sexual activa Contar Nuestra experiencia Y hablar De varios temas Uno Que es el tema Central del libro Que es el parorgasmo Que es un orgasmo Por afuera de lo genital Para las personas Que nos sentimos Los genitales Y bueno Después Hay varias cosas Hay un poco de ficción Algunos cuentos eróticos Juguetes sexuales Fertilidad No sé Hay muchas cosas Que se van tratando Pero la verdad Que es súper interesante Planteándose Desde la base De que Nunca se habló Está bien O sea Y que Que cuando A mí Yo siempre cuento Y te lo he contado Ya vos Que cuando nosotros Estamos A mí me pasaba Me iba a competir Afuera Y estaba con mis pares Ahí por Entrando en calor En un centro de esquí En alguna competencia Y los Salía O sea Cada uno Estaba en la suya Y cuando salía El tema De Algo de sexo Se daban todos Vuelta Diciendo A ver Que Que me puede aportar Era como Para mí Falta mucho Tanto Que en la página Del IPC Del Instagram Del IPC Y la página Oficial Del IPC Y nos hicieron Una nota Y lo publicaron En el Instagram Y me encantó Que lo hayan hecho Nos pidieron permiso Nos hicieron la nota Todo Me encantó Que lo hayan hecho Porque Es una página Destinada a deporte Que nada tiene que ver Con sexualidad Y los flacos Agarraron El enlace O sea Esto de que Estaba yo Como atleta Paralímpico Y dijeron Es el momento Para hacerlo Y tuvo Muchísima repercusión Pero muchísima Ellos después me escribieron Porque estaban asombrados La cantidad de gente Que lo likeó Que reposteó Y demás Pero mucha gente A favor Y otro tanto En contra De lo que habían hecho Los flacos Se la rejugaron ¿Entendés? O sea Los chavales dijeron Pusieron algo Mucha gente diciendo ¿Qué tiene que ver esto? Acá ¿Qué tiene que ver En un tema de sexualidad? En una página Pero Lo bueno Es que Se pone Se pone arriba de la mesa ¿No? El tema Y la gente lo habla Y no asexúa A las personas Que es en general Lo que nos pasa a nosotros ¿No? Si tenés una Si tenés un juicio Sobre una persona Con discapacidad Si lo pensaste Lo asexuás No se te ocurre Que tiene deseo Que tiene ganas O que es una persona Totalmente Activa En este plano Así que la verdad que Nada Fue la intención Ya Para nosotros Ya estamos súper hechos Y más cuando salga el libro La verdad que Está bien Te lo agradezco Por favor Por favor Espero que me invites a la presentación Allí estaremos Así Por supuesto Y difundiendo este tema también En Paradeportes Que es un medio de comunicación Vinculado a lo deportivo Pero siempre tocar este tema Y más porque vos lo hablás De una manera Tan coloquial Y tan clara Que la verdad que está Está muy bueno Bueno Enrique Queríamos saludarte Queríamos charlar con vos Este año Que no habíamos podido Dialogar Saber cómo te había ido En Ushuaia Saber cómo te va a ir ahora En Europa Bueno O cómo tenías preparado Nos diste esta noticia Que va a estar en Austria Y no en Canadá Por supuesto Te estaremos siguiendo de cerca A vos Como a Lico Lima Y también a A Carles Codina Sí Lo que van a estar haciendo Allí en Noruega Y por supuesto Del 4 al 13 de marzo Allí en los Juegos Paralímpicos De invierno de Beijing Y por supuesto Con Se existimos Sí Ahí a full Queremos también ahí Ya leeremos el libro Porque no es un libro Que para personas Solamente tienen discapacidad Sino un libro Que tenemos que leer todos ¿No? Aquello que Sin duda Es un libro Para todos Es un Es en realidad Es un gran tabú ¿No? O sea Volviendo al tema Es un tabú que Nada A nosotros nos llamaba la atención Que nos escribía gente grande Gente que Que la gente La adulta mayor Que también Se la sexúa un montón Y que Y bueno Nada Es un tema Que está bueno Y bueno Nada Espero que Espero que Que estén No un palito para vos Porque yo sé que haces Todas las fuerzas Siempre Pero que estén tan presentes En los juegos de invierno Como estuvieron los de verano Nosotros Pondremos todo de nosotros Para que Para que si sea Así que bueno Igual que Que en el mundial este Que es un mundial muy lindo Para vivirlo Y Y nada Para que tenga repercusiones Por supuesto Todo muy pronto Y así pasó Enrique Plantei Esquiador paralímpico Argentino Representante Va a estar seguro Allí en los Juegos Paralímpicos De Beijing Son las 22 Nos estamos yendo Saludos a Joaquín Finat Un saludo Bueno Un beso grande Para Mariano Tubio De Mar del Plata El hombre de las bochas Así que un saludo a Joaquín Y a todo el equipo Saludos a Charlie También A Pitu A Pendino Saludos de Pergamino Así a todos los que nos han seguido Permanentemente Saludos a Joaquín Finat El agradecimiento a Nicolás Carrizo A Damian Schneiderman Nos estamos yendo De Paradeportes Radio El próximo miércoles A las 21 Nos volvemos a encontrar aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y paralímpico Hora de escuchar